Hola que tal buenos días espero que se encuentren súper bien hoy vamos a tener nuestra práctica de pilates y vamos a ocupar las mancuernas y las bandas elásticas de colores vamos a empezar inhala y exhala lleva los brazos hacia techo baja sube 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 deja brazos hacia techo baja los hombros alarga bien la columna flexiona codo derecho y jala lleva brazos hacia techo vuelve a bajar los hombros flexiona izquierdo y jala toca apenas tu cabeza inclina del lado derecho regresa del otro lado regresa ambas manos en cabeza arquea regresa a cabeza posición entrelaza dedos gordos mirada hacia el techo mirada al lado derecho regresa izquierdo regresa mirada al frente separa más los brazos regresa los abre cruza y jala vuelve a abrir cruza y jala suelta inhala exhala manos van a las rodillas abre un poco más la posición abre un poco más la posición abre un poco más la posición rodilla derecha sale mirada al lado izquierdo regresa del otro lado regresa ahí quédate vas a estirar pierna derecha cambia izquierda cambia izquierda izquierda derecha izquierda izquierda derecha izquierda un par más y quédate ahí baja un poquito más inhala exhala y suba reservando la posición lleva brazos hacia techo nuevamente baja dos hombros una pequeña inclinación con brazos bien estirados hacia el lado derecho alárgate más regresa lado izquierdo recuerda que el lado hacia donde estás llevando el tronco no se deprime y regresa proyecta las costillas y regresa en esa misma posición me voy a poner de lado a la cámara brazos siguen hacia techo baja los hombros posición de pies apuntando al frente y vas a bajar con la espalda bien derechita alarga ahí tronco queda paralelo al piso alarga un poco más tus dedos van hacia la pared de enfrente alarga un poco más el peso va hacia los talones no hacia las puntas inhala exhala ve bajando manos al piso descerrando la posición y trabajamos el corredor aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez tus manos caminan hacia los pies flexiona las rodillas manos van a tobillos y de subiendo en redondo inhala y exhala bien vamos a empezar a trabajar con las mancuernas y por qué no de una vez ponemos una banda en tobillos la apertura de tus piernas es de tal manera que ya tengas resistencia con tu banda me pongo de lado y empezamos aquí vamos a flexionar rodillas y brazos van al frente uno baja y alarga dos alarga tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez quedate ahí y pulsa uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y sube desde aquí te vas a ir a puntas brazos van hacia atrás inhala y exhala uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y regresa brazos van al frente al frente al frente al frente palmas van hacia el techo y abre uno y y cierra dos y cierra dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez deja brazos en forma de T y cierra dos cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve y diez brazos van hacia el techo junta tus mancuerna y flexiona aquí uno dos tres cuatro cinco seis seis siete siete ocho nueve y diez lleva brazos hacia el techo y las mancuernas quedan a la altura del pecho vamos a rotar vamos a rotar lado derecho vamos a rotar lado derecho vamos a rotar lado derecho 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 izquierdo vamos a hacer una modificación rota y estira el brazo izquierdo junta regresa tres cuatro cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve y diez y baja bien quítate un momento la banda para que te puedas ir sin problemas al piso puedes colocar una banda con un poquito más de resistencia porque la vamos a colocar después de la rodilla recuerda que en la articulación no se queda ningún incremento aquí ya estás sintiendo resistencia brazos van al frente y solamente te vas a ir a banda uno y regresa banda uno y regresa y regresa tres cuatro cinco seis siete siete ocho nueve y diez quédate en banda uno palmas van hacia el techo flexiona y estira uno dos tres tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez junta las manguernas y puedes alargar con una manguernas van a la altura del pecho te vuelves a ir a banda uno uno y vas a rotar lado derecho centro izquierdo centro tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez regresa y alarga deja las manguernas en el piso y desde aquí vas a ir rodando tus manguernas te vas a la banda uno dos tres y cuatro lleva tus pies un poquito más hacia los glúteos abre un poquito más la posición de tus rodillas tus manguernas quedan en las palmas inhala exhala y vete a un puente de hombro y desde aquí abre un poquito la posición de tus rodillas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez sube más tu cadera y baja verte en la puerta nos volvemos a ir a un puente de hombro inhala exhala y trabajamos con brazos suben hacia el techo y bajan dos tres alinean tu cadera cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez deja brazos bien impresos en el piso alarga bien aquí sube más tu cadera y sube más glúteo derecho regressalo izquierdo derecho izquierdo derecho izquierdo derecho y último izquierdo alinean sube más la cadera y baja verde otra forma bien vamos a dejar un momento entre las mancuernas o puedes dejar tus manos sobre las mismas vamos a hacer punteo con pierna derecha recuerda que el pie queda en punta y el ángulo que se forma entre la pantorrilla y la pierna no se pierde y subo uno dos llevo la rodilla más hacia el pecho tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez quédate ahí pulsa más hacia el pecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez regresa a mesa y abre uno dos cuida la rodilla izquierda tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve y diez regresa y cambiamos de pierna trabajamos con la izquierda la derecha cuídala que no cierre no se abra y sube uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve diez pulsa uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez abre uno cuida tu rodilla contraria dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez regresa y abraza tus rodillas a un lado y al otro inhala y exhala puedes seguir trabajando con esa banda o poner una con un poquito menos de resistencia piernas van a ir hacia el techo los pies están en punta rota un poquito las rodillas hacia afuera y eso ayuda a que alargues más tu pierna bien brazos bien impresos y desde aquí abre un poquito uno y el trabajo es regresar sin que se junten tus pies dos tres cuatro la banda no pierde resistencia cinco seis siete ocho nueve y diez quédate ahí púlsalo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez flexiona y ve acomodando tu banda en los pies manos balea la nuca inhala exhala vete a un crunch vas a estirar pierna derecha y en la izquierda intenta ir tu rodilla hacia el pecho y cambia dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez quédate ahí y la rodilla derecha intenta ir más hacia el pecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y cambiamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez inhala y exhala vuelve a abrazar rodillas y a un lado y al otro y al otro toma la banda con tus manos y la vas a colocar después de las muñecas piernas quedan flexionadas nos vamos a ir al puente de hombros nos vamos a ir al puente de hombros ahí me quedo y abro un poquito más la posición de brazos bajo los hombros uno dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez me quedo ahí flexiona todo derecho y alarga el mismo dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y cambiamos de brazo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez brazos van un poquito hacia atrás baja los hombros y abro un poquito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez brazos van hacia el techo sube más la cadera y baja vértebra por vértebra quita la banda y abraza inhala y exhala vamos a trabajar serie de abdominales manos van a las pantorrillas te vas a un crunch piernas acomodadas en mesa manos van a la nuca y trabajamos en el reclusado codo izquierdo va a rodilla derecha y rota regresa regresa tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez seis más uno dos tres cuatro cinco seis tres regresa 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 manos van a la pantorrilla estiras piernas brazos van hacia atrás alarga bien ahí haces un círculo con brazos y regresa dos tres cuatro cinco seis siete no bajas del crunch ocho nueve diez seis más uno dos tres cuatro cinco y seis regresa mano derecha va a rodilla izquierda mano izquierda en pantorrilla y estira aquí uno y cambia dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno flexiona baja un momento tu cabeza lleva tus pies al piso hace un buen terreno no quites la puerta del abdomen de mano suelte inhala exhala y baja piernas van a quedar hacia techo tienes dos opciones tus manos quedan en el piso imprimes bien tus manos en el piso y puedes trabajar aquí sin subir la cabeza la otra manos a la nuca y te vas al crotch empezamos bajo bajo y subo el péndulo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez piernas quedan bien alargadas en cuarenta y cinco y trabajamos y trabajamos ranas diez están en flex cundas separadas flexiona y estira uno dos tres codos abiertos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez seis más uno uno dos tres cuatro cinco y seis coloca tus pies en punta y trabajamos bailarina veinte uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos tres catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte piernas van hacia techo manos van a pantorrillas hacia su broncho un poquito más intenso y pierna derecha baja trabajamos tijeras y cambia dos y cambia tres cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno piernas van hacia techo flexiona manos a la nuca baja pies brazos impresos y sube un puente de hombro quédate ahí un momento inhala y exhala junta un poquito más la posición de tus pies lleva las manos hacia los glúteos tu cadera sigue arriba checa que tus crestas ciliacas estén bien alineadas brazos imprimelos en el piso y seguimos trabajando con pierna derecha alarga a la altura de la izquierda ese pie está en punta y checamos que la cadera siga igual vamos a subir pierna en punta y baja en flex dos flex tres cuatro cinco seis siete ocho cuatro más uno dos tres y cuatro alarga bien baja el pie no bajes la cadera sigue en el puente de hombro acomoda pierna izquierda y punta y flex uno punta flex dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuatro más cuatro más uno dos tres y cuatro alinea la pierna baja el pie sube más tu cadera y baja y vértebra por vértebra abraza rodillas de un lado y al otro inhala y exhala bien vamos a trabajar pasadas laterales te vas a ajustar del lado un lado recuerda que tu tapete te sirve para que puedas alinear bien el cuerpo pierna que quede en el piso flexionada vas a quedarte en antebrazos alarga bien la columna tu pie está en punta y sube uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce alarga bien la pierna queda a la altura de la cadera fíjate que el hombro está abajo lo quedas aquí alarga bien coloque ese pie en flex llevar un poquito más atrás y damos la doble patada uno dos y regresa en punta uno dos dos uno dos tres uno dos cuatro uno dos cinco seis siete ocho nueve nueve y diez alarga bien la pierna alarga un poquito más regresa flexiona y cambiamos de lado alinea bien coloca antebrazo recuerda que el codo y el hombro quedan alineados tronco bien alineado alarga bien y flexiona la pierna de abajo eso te va a ayudar a poder mantener un poco mejor esa columna y sube uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres tres y doce alarga bien la pierna colóquese bien flex ve hacia atrás un poquito y doble patada uno dos regresa en punta y el tronco no se mueve uno dos dos uno dos tres uno dos cuatro uno dos cinco seis siete ocho nueve tres más uno uno dos y tres y regresa flexiona y nos vamos a colocar boca abajo por favor tus mancuernes cerca bien imprime bien tus empeites en el piso si tienes algún problema de espalda baja recuerda que puedes abrir un poquito más la posición y si no tratamos de mantener piernas bien estiradas la mirada hacia el piso vas a llevar tus brazos en forma de T alarga bien baja los hombros inhala y al exhalar subes un poquito posición uno no dejes caer las mancuernas dos tres cuatro cinco alarga bien siete ocho nueve y diez y regresa lleva tus brazos pegados hacia las piernas palmas van hacia el techo alarga perfectamente esa columna no dejes caer tu cabeza pies están en punta imprime bien no se empeina desde aquí sube un poco más y sube brazos y desde aquí pulsa uno dos sube lo más que puedas brazos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez alarga un poquito más esa columna sube un poquito más inhala exhala lleva brazos al frente palmas sobre tus mancuernas baja los hombros inhala exhala y subes el abdomen uno y regresa y regresa dos regresa tres regresa cuatro cinco y uno más seis deja tus manos bien impresas sobre las mancuernas sube un poquito más y si tienes este tipo de mancuernas alarga aquí y rueda tus mancuernas hacia el tronco alarga bien mirada va hacia el lado derecho hacia el piso lado izquierdo frente izquierdo por el piso derecho frente alarga un poco más regresa de bajando manos van a la altura del pecho y hacemos un estiramiento de pancha inhala y exhala bien vamos a colocar la banda después de las muñecas pero primero vamos a colocar una mancuernas detrás de la rodilla derecha ahora sí la posición de tus manos lo abierta que se necesite para que ya sientas resistencia en tus brazos recuerda que los glúteos no salen de más no los metes solo haces aquí un pequeño ajuste y empezamos a trabajar con pierna derecha flexiona aquí y sube dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez la pierna queda a la altura de la cadera ese pie sigue en flex y quita el techo uno dos dos cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez baja la rodilla que no toque el piso y abre pierna uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez lleva nuevamente la rodilla hacia el piso coloca tu pie en punta y la rodilla intenta ir al pecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez baja ahora así la rodilla quita la mancuerna y haz un estiramiento de concha inhala y exhala quítate un momento la banda vuelves a colocar la posición de tus brazos acomoda bien el pie izquierdo se queda en flex inhala exhala y sube uno y baja dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y diez deja la pierna a la altura de la cadera ese pie sigue en flex quita el techo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez baja y abre rodilla va hacia el piso todavía no lo toca y rodilla va hacia el pecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez baja la rodilla quita la banda quita la pelota o la mancuerna o la mancuerna y hacia atrás hacemos estiramiento de colcha inhala exhala y sigues en cuatro puntos alinea bien pierna derecha a la altura de la cadera y vamos a hacer círculos pequeños hacia adentro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez afuera dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez alarga bien la pierna vas a flexionar aquí uno y alarga dos rodilla intenta ir hacia el hombro tres más bien hacia el hombro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez alarga bien alarga bien y baja hace un estiramiento de colcha y vuelves a ir a cuatro puntos y trabajamos con la pierna contraria alarga bien alarga bien el cuello y hacemos círculos uno dos tres marcamos seis siete ocho ocho nueve y diez para el otro lado dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez alarga bien flexiona y estira dos tres cuatro cinco seis tres siete siete ocho nueve y diez alarga bien la pierna flexiona y baja hace un estiramiento de colcha la frente va hacia el piso brazos van hacia atrás las palmas van hacia el techo quedate en un momento inhala exhala inhala y exhala vamos a seguir trabajando en cuatro puntos vamos a trabajar un poquito de coordinación bien vamos a trabajar brazo derecho pierna izquierda y vamos a ir alternando acuérdate que siempre es cruzado y estira bien tu cuerpo inhala y exhala alarga uno y cambia dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y el diez te vas a quedar ahí pulsa uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y cambia púlsalo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y cambia y abre uno dos dos uno dos dos cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez alarga bien y cambia y abre uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve y diez ocho uno y dos uno y dos uno 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 dos y cambia dos uno uno y y baja coloca la mejilla que te quede para que veas la cámara entrelazamos dedos gordos relaja tus hombros y trabajamos la doble patada punta, flex, punta baja en peines, sube y alarga y cambia la mejilla punta, flex punta, baja en peines alarga punta, flex, punta baja en peines, tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y último diez quédate arriba un poquito más separa la posición de tus manos palmas quedan hacia las piernas inhala exhala abre y cierra una abre dos tres cuatro cinco seis seis siete siete ocho nueve y diez brazos van al frente flexiona llévalos a la altura del pecho y vamos a un estiramiento de concha inhala inhala exhala inhala y exhala seguimos aquí en cuatro puntos ya casi terminamos bien nos vamos a ir a la posición de estrella rápidamente brazo derecho baja brazo izquierdo va la nuca pierna izquierda la estiras y quedas aquí y trabajamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez dejar la pierna a la altura de la cadera alarga y en el brazo izquierdo flexiona la mano y desde aquí baja la posición de tu pie y nos vamos a la posición de estrella inhala y exhala y cambiamos y sube uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez alarga la pierna a la altura de la cadera alarga el brazo flexiona baja y desde aquí nos vamos a la posición original y baja coloca puntas nos vamos a cunglillas estira piernas y sube inhala y exhala vamos a estirar rápidamente brazos van hacia techo baja flexiona y jala alarga flexiona y jala toca apenas la cabeza regresa del otro lado regresa ambas manos en cabeza arquea regresa cabeza posición proyecta costillas regresa roja al lado derecho centro izquierdo centro abre cruza y jala vuelve a abrir cruza y jala suelta inhala y exhala manos van a las rodillas abre más la posición puntas hacia afuera flexiona bien esas rodillas y baja la cadera rodilla derecha sale mirada a la izquierda centro del otro lado centro inhala y exhala manos en cintura flexiona la rodilla y lleva todo el peso al pie contrario inhala exhala y vete a puntas y baja una vez más inhala y exhala sube baja plantas baja manos toca piso flexiona las rodillas y sube en redondo inhala y exhala y te das un aplauso y nos vemos en la siguiente que tengan bonito día aquí vamos a ver así pasos y exhala agar pasos y Gracias.